¡Bienvenidos a la tercera semana de EBSF Ultimate Championship! Esta es la primera semana de dos de la segunda fase. La semana pasada elegimos a los 22 aspirantes que se enfrentarán esta semana para ver que 8 sobreviven para los cuartos de final. Como veis, en la lista de ganadores he situado al lado de ellos un número por orden de combate, del 1 al 22. Esto seleccionará quiénes van a ser los emparejamientos. Los primeros habrá un total de 7 combates. 4 se jugarán esta semana y los otros 3 la próxima semana. De esos 7 combates, 6 serán a 3 y 1 será a 4 luchadores. En los de a 3 solo se clasificarán uno de ellos. Y en el combate de 4 jugadores, los 2 mejores pasarán a la segunda fase, digo, a los cuartos de final. Pues muy bien, vamos ahora a sortear los emparejamientos de cuartos, digo, de la segunda fase. Situamos aquí 22 números entre 1 y 22 y vamos a cliquear y ver el orden. Aquí tenemos los números ordenados. Ahora los voy a pasar a limpio. Aquí están los 4 emparejamientos de esta segunda fase. Ordenados ahora con el número de dorsal. Recordad que cada personaje tiene un dorsal que se le asigna por su victoria en hípicas batallas de smash del friquismo. O su aparición estelar. Pues vamos a empezar ya con los combates de la fase 2. Se jugarán como en anteriores con CPUs de nivel 9. Jugaremos a una sola vida en esta fase. Y vamos a seleccionar ya los que jugarán la primera de los 4 combates. Por un lado, en el primer espacio tenemos a Chrome de Elise. En el segundo hueco tenemos a Nico Yazawa. Y en el tercer hueco y último, con el dorsal versículo 22, Jason Derulo. Estos son los 3 combatientes de la primera batalla del combate de segunda ronda. Digo, de fase 2. Y van a jugar en la casa rural por primera vez. Ahí están Chrome, Nico, Jason. 3 espadas. Y de ellos solo uno pasará a la segunda... Digo, a los cuartos de final. Pero, ¿quién de ellos? Vamos a verlo ahora en un instante. Por ahora, está la cosa muy interesante. Todos llevan ya una media de daño alta. Y parece que nadie quiere tirar la toalla. Recordad que solo uno pasará a la fase 2. Digo, a la tercera fase. O sea, cuartos de final. Lo que quiere decir que 14 de estos jugadores en estas dos semanas quedarán absolutamente eliminados. Y acaba de aparecer una bola smash que puede marcar quién gane la batalla. Porque ahora mismo está todo empatado. Los bloques acaban de irse. Y es Jason quien coge la bola smash y se clasifica. Jason Derulo pasa a los cuartos de final. Quedan 7 plazas en pie. Y vamos a jugar ya el segundo combate. Es que yo me gusta ir poniéndolos de izquierda a derecha. Muy bien, vamos a ello. Carlos Caballero en el puesto número 1 con el dorsal 13. Con el segundo, en el segundo lugar, con el dorsal número 24. David Leo, campeón de campeones. Y con el dorsal número 23, la tercera del duelo del campeón de campeones. Tracer, o sea, uno de los campeones o los dos campeones podrían quedar fuera de batalla. Y nos vamos al castillo de Zuzaku de Ryu. ¿Habrá Hadouken o qué? Casi se cae Tracer en este primer movimiento. Esto está porque todos quieren caerse. Pero nadie quiere quedar en el suelo. Porque ya sabéis, caer al fondo conllevaría la eliminación automática. Recordad que a finales de agosto, conoceremos al campeón absoluto. Al Ultimate Champion. Que también se ganará un hueco en la cuarta temporada de épicas batallas de Smash del Friquismo en Smash Bros. Ultimate. Y por ahora no hay mucho daño que recibir. Solo muchos toques en la cabeza. Dos campeones. Y un montón de daño. Buena cuchillada de nuestro campeón de campeones. Vaya con David. Que por ahora es el que menos daños ha sufrido. Pero es el primer eliminado. David Leo queda fuera de batalla. Tenemos ya un campeón fuera de juego. Esto está entre Carlos Caballero y Tracer. Ya solo entre Carlos. Tanto Tracer como David Leo han quedado eliminados ahora mismo. Contra uno de los más carismáticos de Top Chef 2015. Pues ahora vamos ya con el cuarto combate. Digo, con el tercero de los cuatro combates de esta noche. Y en este combate se van a enfrentar tres grandes. Con el dorsal 44, Juan Magán. Con el dorsal número 42. El supervillano Tom Larsen. Y con el dorsal 38. ¿Dónde estás? Dorsal 38. Adrián Agreste. Estos son los tres luchadores que se juegan una de las plazas para los cuartos de final. La pregunta es. ¿Quién de ellos conseguirá la plaza? El escenario Tomodachi Live se prepara para la pelea. A muerte. Esto puede ponerse muy intenso en cualquier momento. Un supermodelo, un supervillano y un superdj. Madre mía. ¿Qué puede salir de esto? ¿Qué puede salir de esto? Por ahora parece que las granadas de Tom Larsen son lo más peligroso que hay en este escenario. Y aparece la bola smash. Uno de ellos podría rematar el resto. Y puede ser que... ¡No! La bola smash ha quedado anulada. Ya que Juan Magán ha acabado con Adriana Grest. Esto está entre Tom y Juan. Uno de ellos pasará a la fase 2. Digo, a la fase 3. El otro quedará excluido. Como las exclucciones de Homer Simpson. ¡Mmm! Y ese que está ahí al lado. Sí, es nuestro amigo, el alcalde Bourgeois. Claro que como su hija no participó, no pudo entrar en este torneo. Y eso que Chloe hubiera pedido mucho. Estampado contra la pared Juan Magán y gana Tom Larsen. En tercer hueco cubierto, el supervillano Tom Larsen pasa a la fase 3. Y queda un combate para cerrar este programa. Vamos a ello. Ahora, con el dorsal número 6, Mark Sloan. Con el dorsal número 25, tenemos a Hanayo Koizumi. Y con el dorsal número 36, tenemos a Juan Elías. Estos son los tres últimos aspirantes de la noche. De ellos, uno solo será el ganador. En el pito chat, donde De Luca intentaba dar caña en el All Stars. Hoy puede torcérsele a cualquiera la situación. Casi cae Hanayo. Esa esquina puede ser una bendición o una mortandad. Y hay agua que puede tirar a cualquiera. ¡Uy, cuidado! El agua puede ser mala. Esto se está poniendo intenso. Está todo lleno de oscuridad. Ahora a ver quién ve a quién en este escenario. Por ahora, el que tiene más ventaja en esta batalla es Juan Elías. Pero la bola smash puede cambiar cualquier situación. Y es que la bola acaba de llamársela Hanayo Koizumi. Pero no ha conseguido acabar con sus rivales. Solo ha acabado con Elías. Ah, no. Con Sloan. Quedan Juan Elías y Hanayo Koizumi por decidir quién de ellos pasa a la fase de cuartos de final. Ese coche casi acaba con Hanayo. Viene un nuevo coche. Y es Juan Elías quien se cae de la carretera. Por lo que esta fase la gana Hanayo Koizumi. Nuestra chica del arroz. ¿Qué intensidad está ahora mismo en este torneo definitivo? Ya tenemos a los cuatro primeros clasificados de los cuartos de final. Jason Derulo. Y quedan todavía cuatro plazas por añadir y tres combates que combatir. Pero eso no lo veréis hoy. Sino que lo podréis ver el próximo domingo 22 de julio aquí en Adrien Styles. ¡Chao!